La vaina soy yo, ¿qué fue? Mierda ya con el tiempo, ya acumula ya demasiada, mucha mierda ya. Saludos a todos esos suscriptores y suscriptoras de Angel Music, Bukeo Musical, señores, gracias por el apoyo, le agradezco todo este tiempo que ustedes me han apoyado, a los que me paran tirando esos mensajes de efectivo también, muchas gracias porque sin ustedes no somos nadie. Mi gente, gracias por darle like, gracias por estar con nosotros, apoyándonos, como les acabo de decir. Un millón de gracias a toda esa gente. Señores, no es la cantidad de suscriptores que un canal tenga, aunque vamos para 15 mil suscriptores, sino es la cantidad de personas que son fijas y que sigan nuestro trabajo. Saludos al team de Luna Music, Luna Music HD, la para de los canales de bachata, señores. Les invito a pasar por ahí a todos mis seguidores también. Luna Music HD, de los míos personales. Mi gente, quiero hacer este comentario. Recientemente Anuel AA dio unas declaraciones en una entrevista con Santiago Matías Lofoque, y yo me estuve fijando del anillo que le voy a poner el video aquí, del anillo que carga Anuel AA, el anillo que tiene Anuel AA. Chequen el video, chequen esto, mi gente. Mierda ya con el tiempo, ya acumula ya demasiada, mucha mierda ya. Ahora vamos a poner esta foto que posteó el gran bachatero Anthony Santos en su página de Instagram. Miren el mismo anillo de este hombre también ahí. Chequen eso. Entonces, quiere decir que estos dos grandes están usando prendas parecidas en lo que tiene que ser el anillo. El mismo anillo. Ustedes pueden buscar el video en el canal de Alofoque, el anillo que está usando Anuel AA. O sea, vayan a la página de Instagram de Anthony Santos. Posteó esta foto, el mismo anillo. Un anillo muy precioso, el cruz. De eso yo me di cuenta y quería traerle este video para que ustedes se nutran y le den un ojo a esta situación, ¿ok? Eso quiere decir que Anuel AA, un grande, otro grande, el Mayimbe Anthony Santos, usando anillos iguales o muy parecidos, señores. Eso es una coincidencia. Pero una coincidencia de dos grandes es fuerte. Así que, esto fue todo por hoy, señores. Un video corto, pero quise traerle esta información. Dos grandes usando los mismos anillos. Síganse suscribiendo, mi gente. El Music la para. La vaina. Soy yo. ¿Qué fue?